Nos encontramos en este momento desde Plaza Mayor porque se está realizando la tercera versión del Drone Summit. Para hablar de eso nos encontramos justamente con el gerente de Plaza Mayor, Víctor Zapata. ¿Cómo está? Cuéntenos, ¿cómo es este evento? ¿Cuánto va a durar? Y bueno, la entrada obviamente. Muchas gracias Marco, a todos los televidentes de Telemedellín. Estamos muy contentos, nos juntamos el área metropolitana del Valle de Aburrá, nosotros Plaza Mayor, a desarrollar este evento que en su primera versión lo que quiere es mostrarle a la gente, de acercar a toda la familia, a los adultos, a los niños, lo que es la tecnología Drone. Hoy los drones están presentes en absolutamente todos los aconteceres de la realidad humana. Con los drones no solamente son temas de audio, de video, son temas de prevención, atención de desastres, temas de vigilancia, de seguridad, de agricultura, de minería, de turismo, y todo eso lo van a poder ver aquí en Plaza Mayor, hoy miércoles 3, mañana jueves 4, con ingreso gratuito. ¿Cómo se se ve la gente? A través de la página web nuestra www.plazamayor.com.co o simplemente acercándose aquí de manera presencial a Plaza Mayor. Y es que justamente como lo dijo el gerente de Plaza Mayor, también el director del área metropolitana, el área metropolitana es un gran aliado de este evento. Director, bueno, cuéntenos cómo la industria del dron o los drones pueden apoyar a todo el proceso que está haciendo el área metropolitana, sobre todo en prevención de riesgos y desastres. Claro que sí, hay que señalar que el área metropolitana como entidad es autoridad ambiental en lo urbano y tiene competencias para la gestión de riesgos. Con nuestro proyecto CIATA, donde hacemos ciencia, tecnología e innovación, se ha logrado desarrollar una serie de drones que atienden a las necesidades y dinámicas de nuestro territorio metropolitano. Con estos drones hemos logrado acompañar el rescate de personas perdidas, acompañar a los bomberos para hacer los incendios, apagarlos de manera más fácil. Con una cámara se logra identificar cuáles son esos puntos de mayor calor y allí llegan los bomberos. Con los drones logramos entrar a espacios confinados, espacios que están en riesgo de caerse, estructuras que se han presentado en nuestro territorio, incluso como son las mismas cuencas que se encuentran canalizadas. Y también con los drones acompañamos eventos especiales, como sucedió, por ejemplo, en estos días en el deslizamiento en San Antonio de Prova. Allí logramos hacer mediciones del punto de riesgos, hacer mediciones de masa, y esto hace parte del marco de la ciencia, tecnología e innovación de la gestión ambiental para la atención de los episodios y también el marco del hecho metropolitano número 21, Valle del Sol. Gracias por ver el video.